Música Tenemos una o varias patas metálicas que necesitamos hacer algo más largas. Música Para realizar esta tarea vamos a utilizar los siguientes patas. Por supuesto las cuatro patas que queremos alargar. Para ello además necesitaremos una quinta pata que vamos a utilizar como otra. Para realizar estas uniones vamos a usar un listón cuadrado de madera en el que más adelante veremos sus líneas. Cinta adhesiva nos va a venir muy bien para señalar esa unión. Y como herramientas utilizaremos para el corte de la pata metálica o bien una radia eléctrica o una sierra metálica. Y por supuesto la herramienta que no puede faltar en ninguna clase. Sí, eso es, un martillo. Música Para calcular la medida del listón que vamos a utilizar necesitamos conocer el diámetro de la circunferencia de nuestra pata. Esto sería muy sencillo con un cadena. Pero si no disponemos de uno podemos colocar la pata de pie sobre el papel, dibujar con un rotulador el círculo que hace y doblarlo a la mitad. Ahí ya mediremos y tendremos el diámetro, es decir, lo que correspondería a la línea azul del dibujo. Una vez conocemos el diámetro, si lo dividimos entre dos tenemos el radio. Y con la fórmula que os voy a dejar sería muy fácil de calcular. Es un poco complicada. Bueno, os dejaré una web en la que metéis el diámetro donde os pone que pongáis diagonal y ya os da el lado del listón. Este lado del listón habría que aumentarle un par de milímetros al menos. Si la medida que obtenemos de que el lado del listón nos es muy difícil encontrarla en un centro comercial, lo podemos coger un poquito más tarde. No pasa nada. Ahora veré un poco. Música Ya tenemos todos los materiales. Estamos listos para empezar. Vamos allá. Lo primero, ¿qué altura queremos aumentar en cada pata? ¿Dos centímetros? Venga, dos centímetros. Vamos a coger esa quinta pata que tenemos como grande. Vamos a cortar cuatro trozos de dos centímetros. Cada uno de ellos para cada pata que queramos ampliar. ¿Ya lo tenemos? Bien, el siguiente paso va a ser cortar el listón también cuatro trozos de aproximadamente unos diez o doce centímetros. No importa si es un poco más o si es un poco más. Vamos a coger las patas que queremos alargar y les vamos a quitar las tapas de plástico que tienen en la pata. Música Ya tenemos por un lado cuatro trocitos de pata metálica, cuatro trocitos de listón y las cuatro tapas de plástico. Vamos a poner las tapas de plástico en los trocitos de pata metálica. Una vez los tengamos colocados, con una vez pondremos el listón encima y con el martillo poco a poco los iremos introduciendo hasta que queden como se ve en la imagen. Bueno, para hacer el último paso es importante que el tope de abajo de la pata esté metido en el acopio. Cogemos el lado hueco y lo presentamos encima del listón lo más recto posible. Música Y ahora simplemente empezamos a darle golpes en los laterales. Música Como vemos, se queda una unión prácticamente perfecta. Música Yo voy a utilizar un trocito de cinta de alquil. Música Música Espero que os haya gustado el vídeo. Y sobre todo, que haya sido de verdad. Si ha sido así, dadle a like y suscribíos. Pronto habrá más. Hasta la próxima. Música 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 Música